Que es la RAM virtual en móviles, buena tarde, una técnica sencilla de usar que busca aumentar y mejorar el rendimiento del móvil por medio de la virtualización empleando el almacenamiento del teléfono. Virtualizar RAM a base de usar la memoria física no es algo nuevo. En el mercado del PC lleva años haciéndose, pero en los móviles es algo novedoso. Y no es de extrañar ahora que en la palma de la mano tenemos dispositivos con 8, 12 o 16 GB de RAM, virtualizar RAM a base de usar la memoria física no es algo nuevo. En el mercado del PC lleva años haciéndose, pero en los móviles es algo novedoso. Y no es de extrañar ahora que en la palma de la mano tenemos dispositivos con 8, 12 o 16 GB de RAM, RAM es el acrónimo de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es uno de los factores diferenciales a la hora de que un dispositivo funcione de forma más fluida pues en ella y en lugar de guardar y almacenar información a largo plazo y de forma estática, lo que se hace es almacenar instrucciones y datos de forma temporal. Información que se borra cuando apagamos el dispositivo y cuya característica es que es una memoria de acceso rápido y que está relacionada con los procesos que en cada momento se están ejecutando. Es información útil que puede ayudar. Nos vemos.